Lo que comenzó como un sueño hace algún tiempo, se ha logrado materializar con esfuerzo y dedicación. Yunei Ahmed Cruz Antigua, gestor del proyecto de desarrollo local Parque Humedal Grande, ha conseguido, con la ayuda de sus trabajadores, convertir un lugar totalmente perdido en un espacio paradisíaco, instructivo y de ciencia. Ya es notable el cambio en el ámbito constructivo de saneamiento y recuperación de las áreas que ostenta hoy el parque. En este lugar, a pesar de la situación provocada por la COVID-19, las labores no han cesado, por lo que se ha logrado avanzar en vistas a su próxima apertura. Seguimos con las mismas aspiraciones de avanzar en todo lo que se pueda hasta terminar las construcciones rústicas en diciembre de este año. O sea, cerrar diciembre de este año con todo lo que sea construcciones de madera, talepalma y guano dentro del parque. Unido a esto tenemos una actividad fuerte de conservación. O sea, todos los productos del parque que tienen que ver directamente con la conservación se están impactando. Para poner algún ejemplo, estamos identificando todos los árboles, todo lo que es la flora dentro de las casi 11 hectáreas que tiene el parque, la estamos identificando con chapillas metálicas. Con el objetivo fundamental de abrir en el mes de noviembre una parte de sus servicios a la población, se ha trabajado en la construcción del circuito de identidad, la parrillada y algunas áreas que forman parte del prometedor proyecto que fomenta nuestras tradiciones aborígenes, haitianas y campesinas. Está lista, se encuentra lista la parrillada. En este momento nos encontramos en la compra de los equipos gastronómicos y de todos los insumos que harían falta para su puesta en marcha. El circuito de identidad quedó listo también. Háblese de una choza aborigen, cimarrón, una haitiana y un batey campesino. Ahí pretenderíamos vender un turismo cultural mezclado al final con, o sea, al final terminando en una gastronomía familiar donde usted pasa una tarde, un fin de semana a la usanza, a la vieja usanza campesina del cubano. Como construcción también tenemos terminado 50% de las cuadras para los caballos y los ponis que vamos a tener como servicio en la primera parte de la apertura del parque. Tenemos terminado también como construcción la lombricultura, como construcción que tiene muchos más usos dentro del parque. El proyecto además desarrolla acciones en cuanto a la conformación de umbráculos de especies exóticas entre las que se encuentran las orquídeas, suculentas y cactus en vistas a la comercialización. Espere más detalles en próximas emisiones. Cici Bordón Fernández, Portal Noticias. Cici Bordón Fernández, Portal Noticias.